Con el permiso del presidente de la mesa directiva, integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados de la sexagésima legislatura, saludo también a los invitados especiales y sobre todo saludo a todos los ciudadanos mexiquenses que nos observan por las redes digitales. El de la voz, diputado Benigno Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la sexagésima legislatura del Estado de México y en su representación en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, artículo 38, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, presento posicionamiento a efecto de que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado se conduzcan con imparcialidad e irrestricto apego a la ley respecto a la demanda de nulidad que se presentó en contra de la aprobación y aceptación de la planilla base magisterial del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, SEMSEN. Lo cual me permito formular en los términos siguientes. Quiero iniciar por reconocer que para nuestro pueblo la consolidación de la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida sólo puede ser posible si contamos con un efectivo Estado de Derecho que le dé sustento y con la existencia de una cultura de la legalidad, así como del permanente respeto y obediencia a las leyes que la sociedad misma se ha impuesto por consenso para su convivencia pacífica y armónica. Por esto, la importancia de la aplicación real de las leyes radica en que sirven para mantener funcionando el engranaje de los pueblos. Así que cabe la pregunta, ¿qué pasa ante la inabsorbencia de las leyes? Entonces, ante una anomia, el resultado es el caos, dado que el modelo de nuestro gobierno está cimentado en el imperio de la ley, su no cumplimiento, tanto por gobernantes como por gobernados, tiene por consecuencia directa la inoperancia del sistema. En consecuencia, desde este recinto legislativo se hace un llamado al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo del Estado para que en estricto respeto y apego al marco jurídico laboral, instituido que no rige, se resuelva conforme a derecho el conflicto en el que se encuentra el proceso de elección de la representación estatal de las y los docentes pertenecientes al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. A nivel federal, se ha logrado precisamente profundizar el derecho de las y los trabajadores para participar efectivamente en la elección de sus representantes y en la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el gobierno del Estado de México sigue obstinado en intervenir en la vida interna de las instituciones de las y los trabajadores con el único fin de continuar utilizando a estas para sus propios intereses políticos. Esta cuarta transformación de la vida política del país pasa porque en todos los lugares e instituciones sociales se implementen formas efectivas de democracia que sean respaldadas y no obstaculizadas por las instituciones del Estado. En este caso específico, las y los docentes esperan que el Estado actúe a favor de su interés y no que se le expropie su derecho a decidir y elegir a sus representantes laborales. Para las y los trabajadores del poder legislativo debe ser garante, no sólo de la construcción de leyes, sino de la observancia de las mismas. Así lo han expresado. Desean que la ley sea el camino, no el obstáculo engañoso al servicio del patrón. No se trata de retrasar los procesos legales para favorecer la intolerancia y el beneficio de grupos que se escudan de la legalidad de los procesos diseñados para desanimar el esfuerzo legítimo de satisfacer el propio derecho del trabajador. Aquí, hoy en esta sexagésima legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena tiene el compromiso, no como promesa, sino como acción real, el efectivo ejercicio de la ley. Una ley que es y ha de seguir siendo la fuente de esperanza para el pueblo. Ya no es el tiempo donde sólo se acude al pueblo en momentos de elección, ahora el pueblo puede asistir a esta su casa, a expresar en cualquier momento todo aquello que desde el ejercicio del poder del Estado atenta contra su derecho, dignidad y oportunidades de vida. Desde este recinto, hoy hacemos un llamado a los poderes ejecutivo y judicial para que se conduzcan en estricto apego a la ley, para que sin menoscabo alguno del derecho que asiste a las y a los trabajadores a buscar las mejores condiciones para el desarrollo de su labor y para la elección libre de su representación, se den las garantías para que la vida de las organizaciones sindicales transcurra sin intervenciones de los gobiernos. En el Estado de México, en específico, las y los ciudadanos merecen instituciones democráticas que realmente estén interesadas en representar sus intereses legítimos, que les protejan en sus derechos y no que sean éstas las que atentan contra sus representados, que en todos los ámbitos de la vida se dé el respeto a las instituciones sociales y políticas en su autonomía. En el Estado de México, en el Grupo Parlamentario de Morena, será garante de vigilar el cumplimiento de la ley, siempre se escuchará y se acompañará a los maestros y a todos los ciudadanos que así lo necesiten. El derecho a quien corresponde y por la efectiva aplicación de la ley. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.